Un nuevo caso de presunto femicidio se registró en la parroquia Tumbaco, en Quito. El cadáver de una mujer fue encontrado en un pozo séptico de aproximadamente 15 metros de profundidad. El movimiento policial en la esquina de las calles Sucre y Montalvo llamó la atención de los vecinos de Tumbaco. A pesar de la hora en la noche, algunos salieron a preguntar por qué la presencia de los agentes y se enteraron que la vecina de la casa esquinera fue encontrada muerta. Anoche nos enteramos por unos agentes que murieron, que le han matado a la señora. Horas antes, supuestamente la pareja de Ana Gabriela, de 24 años de edad, notificó que la señora no regresó a casa. La familia estaba pendiente y pidió ayuda a la policía del sector de Tumbaco cuando todos revisaban la vivienda. Alguien dio la voz de alerta que en el fondo del pozo séptico estaba un bulto. Ayudados con interna confirmaron que era una persona. El pozo de agua era ese. Era el tiempo, pero no sé si a esta hora se abría agua. Ahí vivía y ahí nos enteramos. La triste noticia de que le ha matado el esposo. Para llegar al fondo era necesario de equipo especial, solicitaron la colaboración de rescatistas del GOE, quienes bajaron cerca de 15 metros para extraer el cuerpo. Presuntamente el crimen ocurrió el sábado por la tarde. Él se va de aquí hasta allá, va caminando. ¿Eso se ve en la cámara? Sí. ¿Cuándo lo harían? Dicen, según dicen que ha sido el sábado. Hasta el lugar llegaron agentes de la dinasedicriminalística para realizar el levantamiento del cadáver. Una vez en la superficie confirmaron que se trataba de la misma mujer, madre de una niña de aproximadamente cuatro años de edad. Seguramente ahí ya vio que llegó la gente, la policía, y ya fue corriendo, ya se fue huyendo. En primera instancia en el sitio verificaron que tenía aparentemente huellas de asfixia por ahorcamiento, aunque será el protocolo de autopsia el que revele las circunstancias. ¿Cómo se registró este nuevo caso de presunto femicidio? En Quito informó Iván Casamé.